Música Apreciable público, bienvenidos a su programa favorito La Taza del Azar, me encuentro como siempre con mis compañeros Antonio, Pablo Armando, y yo soy José y vamos a empezar con nuestro invitado de lujo Muy bien, primera pregunta Aquí dice ¿Cuáles son las mejores burgers y los mejores elotes de Chihuahua? A ver Pues yo no soy de aquí originalmente y pues yo conozco muy poquitas, la neta, pero yo soy fan de las apestosas Yo, a mi la neta me agrada Te gusta el condimento Y elotes, pues los que sean se hacen igual Están los del socio Están los del jefe Están los del patrón Están los de Hay muchos Yo creo que La neta, digo, de los elotes Sí Yo me caso con una Puesto Ya no cambio de ahí nunca O sea, hasta la fecha más Unos que están por mi casa Ahorita acá por Estar médica Tú dirías que le eres más fiel a tu elotero Que a tus parejas Ya te contestó Ya te contestó Es que sí es algo importante A ver quién te va a servir El elote No, pues es que los elotes son para toda la vida Mi hijo Dios nos guarde a nuestro elotero favorito Y hamburguesas Tú que ahorita ando con las conga Las conga Las ricas también Se fueron Y se marchó Yo la neta Es que Nunca agarro un favorito O sea, me gusta probar de todos lados Y sí hay algunas que me gusten más y todo Pero Por ejemplo, hamburguesas Pues si son al carbón Chingón ya con eso Pero El propio elote Es pues azúcar A lo mejor tu opinión de las carbón Que te comiste el proyecto Por ejemplo No sé No, no Las carbón sí las Oye, pero duras una semana Oliéndolo de las Pues yo creo que Pues sí A mí me gusta eso Así que esté bien condimentada Y que desquite O sea Que esté apestoso Traer de ahí Las homies son muy famosas Nomás que luego Te echan muchas cosas Y se remojan Entonces hay que tener cuidado Hablábamos La vez pasada que comimos De las carbón Hablábamos de De las Las chácals Que están allá Por la 24 Esa será Esa ahí Si te puede decir Que hubiera casado Con ese Pues toda mi prepa Ya Que era donde así De cajón Pero ahorita no Donde sea Está bien Elotes me gustan Hasta los de los carritos O sea Sí, pues esos son los buenos A que nos inviten Le cambian el queso Y el Vale madre El queso O polvo Que no es queso El queso mentirito Este Yo Pues hay que apoyar Al de la colonia de uno A mi me gustan mucho Los del jefe Que están ahí En el parque Urubeta 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 Sí Tienen un chorro de fila Siempre Y la verdad es que Si atienden algo lento Pero están ricos La otra vez fuimos Por unos de esos Que venden En la ojinaga Que venden coliflor Y brócoli Así hervido Están chidos Están ricos Sí, están buenos Nunca los he probado Yo tenía un cuate Que puso un puesto Que se llamaba Las papas Joe Están muy buenos Y de esos Yo no he visto Últimamente Que se hace cuenta La papa asada Y luego ya le abría La papa Y te echan Tocino Carne Que eso Olvídate Lo que tú pidieras ¿No? Eran las papas Joe Y esas quedan muy bien Así después de ir al antro Y así Pues te caían A todas las papitas Pues no he visto Yo otro puesto Así No, no Este te estoy hablando Hace 20, 30 años Ahorita no creo que Yo tenía una costumbre Muy fea De cuando salía La fiesta De terminar En las cubano Siempre Siempre A las 3 de la mañana Suena bien Bueno Sí, pero una joda Al pinche cuerpo O sea Tortas Sí Pero tú crees Que es por la cena O por la chinga Que le metiste Con la peda Y desvelándote Y lo del truco Era como que algo Bien más raro Hacer eso No, pues la neta Sí Comerte Una salchicha asada En la madrugada Debería ser delito De las ratón Están chidas La verdad Es que está muy bueno Tengo nada que decir De las ratón Es que luego siempre dicen No, antes estaban mejor Como que uno siempre llega Tarde a todos lados No, antes Antes Pero siempre Hay siempre Las ratón Yo siempre he oído Jugar las ¿Cuáles son esas? Los rubines Las experiencias Aquí en la deportiva Están Es un camión amarillo No confundir Con el de los panes De nata Pero también Es un camión amarillo Panecito de nata Con este frío Se antoga No, pero yo en la borrachera Soy más de taco de tripa Sí, sí Pues también pesadito Para el cuerpo Mis jefes me platicaban Que ellos cuando se iban de antro Cuando estaban en su juventud Ya en la salida Se iban por su menudito A las dos Cuatro, cinco Cuatro, cinco No Yo tengo un tip Digo que no es recomendable Y no es saludable hacer eso Entonces no es un tip Un consejo Un mal consejo Un antitip Te trae de bajada Este cabrón Cuando tomas Y eso lo escuché De una nitróloga Y después de lo que sabe Muy seguido Esa información Porque cuando tomas El alcohol Hace que tu metabolismo Se ponga Como medio lentón Entonces No te recomiendan Si no quieres Subir de peso No te recomiendan Comer nada Después de pistear Entonces por eso decía yo Que lo que hacía A las tres de la mañana Con el alcohol O sea Era lo peor Que puedas hacer Si no quieres Engordar Engordar Y el tip Pero el legal te va a ver Si no se hagan Y el tip Es de que si no Si tomas tú ahorita En la ya no comas nada Y al día siguiente Comas bien ligerito Entonces es como Compensas Si te digo No es saludable Hacer eso Porque Yo pensé que ibas a decir Vomitar Entonces Pues eso es No es tan feo Antes de De acostarte a dormir En la borrachera Tómate dos aspirinas Un vaso de agua Y no hay boca Empieza a trabajar El analgésico Mientras duermes Pero si pueden comer Como ensaladas O cosas así El día siguiente Y ya Muy bien O sea Todo lo que nadie va a hacer Todo lo que nadie va a hacer Ojalá que no se hagan caso Aquí se ve que la gente Sabe lo que habla Sí A ver Sácalo otra pregunta Pues A ver No pues Acá mi Pablo Excelente Pancho Villa Villano O antihéroe Híjole Híjole A ver A ver A ver los paraleles Villano o antihéroe O sea que es como Malo O que no es bueno Ni malo O sea Es que pues mucha gente Sí lo ve como héroe La verdad Mucha gente A ver A ver Que sacó la pregunta Que lo crucificó Primero Hay un libro Que la otra está hablando Que se llama Los traumas que nos dieron No me acuerdo Cómo se llaman Libros de un historiador De aquí en México Y te platica Que el mexicano Dices Que sepas que hace Sí Justo Yo en Aquiles Me tocó trabajar Y me platicaba El canonista Que le tenían pavor Cuando pasaba Pancho Villa Y la gente Se escondía En unos Como Como pozos Que tienen Abajo Atrás de las casas Metían a las mujeres Y a los niños Porque el güey Llegaba a arrasar Y ahí colgó A un amigo de él Para que la gente Lo respetara Era su mejor amigo Y lo colgó ahí De las cosas buenas Que defienden él Pues que Le dio escuela A niños Es el gobernador Que más Escuelas ha abierto En la historia De Chihuahua De ahí afuera Pues era Sanguinario Y mercenario Bueno es que Ponerlo En el El querer Uno decir Ah pues fue héroe O fue villano O fue lo que sea Pues digo La historia ahí Se escribió Y le tocó ser A lo mejor El héroe O el villano Que le tocó ser Porque Durante ese tiempo En la revolución O sea pues Esa gente tenía que matar Esa gente tenía que imponer Pues es lo que es Hay un capítulo En los Simpsons Digo siempre tengo yo Referencias de los Simpsons Donde Lisa le encuentra Una lengua Al güey Al Hacia el que funda Springfield Entonces lo empiezan a investigar Y descubren que El güey no hizo Absolutamente nada Entonces Van a un desfile Y le dan la palabra a ella Porque lo iba a exhibir Entonces Con el güey que anda Le dicen No Lisa Es que esta es una creencia Que tiene la gente Deja los creer Y velos Entonces al final Ella así como que dice No pues si es cierto No le voy a arruinar La historia A Springfield Y se queda así Pues así se escribe La historia O sea es parte de Sí sobre todo En un mundo en el que Pues ya hay países Mucho más viejos Que México Que los países latinos Entonces pues Necesitamos Hacernos de mitos Así como tú decías Hacernos de mitos Para que la gente Pues tuviera creencias En común Y pudiera ponerse de acuerdo Es que así se mueven las masas Y ahorita actualmente Pues es turismo La verdad O sea En el turismo Pues lo ponen En primera plana Siempre Sonadas villistas Hicieron una estatua Yo siento que no han aprovechado Realmente O sea si aquí fuera Estados Unidos Ya tendríamos Un festival Dedicado a Pancho Villa Es más En el Paso Texas Hay una tiendita En el centro Con donde entras En la Por el puente O sea no se cae Este Que tienen El dedo gatillero De Pancho Villa El puro Creo que Creo que en Bellas Artes Hay un palacio La parte Está asegurada Creo que en el Palacio De Bellas Artes Nace México Creo que hay un balazo No se si lo dio No me acuerdo Quien es la historia Pudo haber sido En un bar Está el balazo de Villa En un bar En un restaurante bar Pero a lo que iba Con el dedo gatillero Pues obviamente Ni ha de ser O sea de Villa Ni nada Pero o sea Utilizan el turismo Lo saben manejar muy bien Pues como en Roswell ¿No? Con los aliens Ah cree todo uno que hay Les vamos a ponerles Todo este rollo de aliens Y aquí en Chihuahua No se ha aprovechado Toda la temática De Pancho Y haciendo uno de los Personajes más famosos Del mundo A mí algo que he visto Pues que me gusta Es que luego Si sea bueno o malo Pues la gente Está dando sus opiniones ¿No? Y mucha gente Con argumentos Te dice que fue más malo Que bueno Yo la verdad Creo que está muy reciente Y todavía si vas Con algún hijo De algún villista Y le mencionas el tema Pues se va Se va A poner así ¿No? Si mi abuelita Lo vio Por ejemplo Pues si Pero pues ya falleció Así que el odio Se va a disminuir Sus opiniones ya no cuentan No es cierto Pero venga pues Que sigan Opinando Todo el mundo Vamos con la Siguiente Antonio A ver Vamos a ver Que nos toca ahora A ver en que cruzada Te metes ahora Actualmente el coeficiente Intelectual IQ De la humanidad Cae en picada ¿A qué creen que se deba? A lo tercero Tachadito Quien sea que le puso Y pésima letra Quien sea quien lo escribió Hablando de Pero bueno Se le entendió Buena pregunta No vean este programa A programas como este No Este Pues esta tontería Esta pendejada Antes lo decían Que la radio Y luego que la televisión Y luego que el internet O sea Traer esto pegado Todo el santo día Yo creo que más que volvernos Pendejos Nos vuelve Menos sociales O sea Convivimos menos Con la gente Platicamos menos Con la gente Y a la vez Interactuamos más Con la gente No pues es lo que Dice el dicho Mil amigos En el whatsapp Pero no hablas Con tu compañero Enseguida Yo fíjate Que me doy cuenta Ahora mucho En que ahora Me empecé A aventar A hacer lives En tiktok Y llega la gente Y yo pensé Que era así En cotorreos O sea La urgencia De poder conocer gente O sea Muy desesperada La gente Y le digo Háblame en el gimnasio O sea O salúdame O sea La gente Sí Pero todo el día En el pinche celular O sea Muy activos Pero en la vida real Si se siente bien sola La gente Y ahorita Creo que Es un problema Cañón La verdad Y ahora Con lo de la pandemia Pues las nuevas generaciones Van a traer Toda esa psicosis De haber estado Encerrados Y ver las clases Por medio de una pantalla Si ya cada vez Menos se ven Los niños Jugando en la calle Etcétera Este Pero pues yo creo Que es parte Ahora Que curiosa pregunta Porque estamos En la época O en el momento En la humanidad Donde tenemos Mayor acceso A la información En la historia Pero también Es el momento En el que más Desinformación existe Yo creo que vamos Así en picada Y en unos años Creo que puede venir Así otro Pues no sé Si era una película Otro mundo De algo bueno Creo que también Es el problema De la falta De memorizar las cosas Antes de saber De memoria Todos los números Ahora ya Pude saber Cuando el libro Ya no te lo sabes Ya no los ves Pues sí Cuando fue Ahorita Es que hicieron Una suma Mentalmente Con un hoja De papel Pero no sé Era una película Que se llama Idiocracia Sí Sí Entonces Anda ahorita Hay un meme Por ahí De que Pues de que Predijeron el futuro Está como Lo del de Wally Cuando empieza La película Que están los gorditos Con la Con el Licuado Y acostados Y todos gordos El sueño Es la fantasía El sueño Entonces Este es parte Yo creo De los problemas Sociales Que estamos Teniendo ahorita Y que no van a acabar Que simplemente Se van a ir amplificando Hay un rollo Digo Para si alguien Tiene niños Menores de dos años O tomar Necesitos Que la gente Que porque Le des una tablet Con un programa Educativo Creen que van a aprender Más rápido los niños Y de hecho Le retrasas El Aprendizaje Y el habla Y todo Entonces Ya es bien común Antes que ves a niños Que no hablan bien O sea Llegaré 5 o 6 años Y es porque La pinchita Abre los Si Si me lo permites ¿Tú cómo Cómo llevaste ese tema Con tus hijos? Porque cuando nacieron Supongo que ya estaban Muy presente Toda la tecnología Ah Ya les han dado El tablet Ah Te creas No Es que Hay momentos En donde Por ejemplo Digo Ya están grandes mis hijos Pero cuando están más chiquitos O sea Te subías al avión Vas a estar dos horas Y me he encerrado Quieres a dos niños Gritando Y a la gente Como O sea En esos casos La verdad es que Si les tiras el tablet O les pones el iphone O lo que sea Digo el teléfono Entréngase mi hijo Pero Pero Pues digo Fue una lucha Y sigue siendo una lucha O sea Ahorita Mis hijos Tienen 15 Y 12 años Y Y es una lucha ¿No? Es tratar de controlarles El acceso A los aparatos Pero tenés No se los puedes negar O sea No pueden ser tampoco Retrasados Tecnológicamente En el sentido De saber usarla Por la hipercompetitividad Y por todo eso ¿No? Y pues socialmente Volvemos a lo mismo ¿No? Chances ya no nos interactuamos Tanto en presencia Pero pues las redes Mi hijo Si no trae el teléfono No sale el fin de semana O sea Si lo tiene castigado No sale el fin de semana Porque no tiene manera De comunicarse con sus amigos Por decirle una cosa ¿No? Pero Es diferente Es difícil Yo no me atrevería A darle un consejo A ningún papá La neta O sea Cada quien su rollo En ese tema de la educación Es a lo único Que nadie nos enseña Cómo hacerlo Cada quien tiene su estilo Pero lo que sí creo Es que debe ser A los niños Se les debe permitir La tecnología Pero de una manera Limitada ¿Qué estás mal güey? Barrón de sacos De colores Que hace Consejos millonarios Ah este Carlos Muñoz Hay una Hay un cachito De un video Que digo Es lo que Coincido con él Que del celular Dice O lo consumes Dijo O haces que la gente Consuma Si va a estar metido En esta madre ¿No? Yo lo veo así Veo a mi sobrino Digo Tienes que hacer algo ahí Dije En vez de estar Tragándote todos los videos Y Ser un creador Y deja tú O sea Que se cree en todo lo que ve Pues es que Esa es la información Lo viene un tiktok Lo viene un tiktok ¿Cuánto es lo que se han aventado De home scrolling? ¿Cuántas horas? Yo se me aventó la neta Cinco horas Sí Si ya la pendeja Pues ahí te queda Fácil De hecho yo cuando hago un render Que pues está esperando A que la mendiga computadora Haga su trabajo ¿Qué es eso? Puedo O sea Tengo dos opciones O me pongo a ver YouTube O me pongo a ver tiktok O me pongo a hacer algo De utilidad Y la neta Como quiero que se me pase Madre el tiempo Con el tiktok ¿Se te pasa así? Pues tiktok O sea Ay ay Este No pues Dios bendiga a los niños Sí Que la van a tener bien difícil Porque alguna vez Fuimos todos niños Sí No pues No sé Por eso que decías De que tu hijo no sale Si no trae el cel Pues me acuerde mucho De que mis papás Me platican De que se veían Y yo Nos vemos el siguiente domingo Ahí estamos Y era una semana De no verse De no hablar Y si te pasaba algo Y no llegabas Pues ahí No pues en la misma casa No o sea Era de que Ay vengo Voy a Con mis amigos Andar en bici Nosotros vivíamos Allá en Quintas Del Sol Y yo salía en la bici Y terminaba Acá en el centro Y luego acá en San Felipe Y pues así se le llevaba Y conocíamos al Briones Ahí en la escudera Porque era el que nos desponchaba Las bicis Y pues a la buena de Dios O sea se metía el sol Y tenías que llegar Si no llegas Pues te dan tus guarachazos O tus nalgas Lo que fuera Pero yo creo que eso En una ciudad como Chihuahua Ya no es muy Muy factible Que un papá Llegue a eso A dejar a su hijo Desaparecerse Sin celulares Y sin nada Durante horas Yo patiné Siete años Andaba en patineta Siete años Y era feliz En la pinche calle En Sol O donde sea Y conocías gente Y tus cuates Pues como dices Te quedabas de ver Tal día Y ese día te veías O sea no había Era simple ¿no? De alguna manera Digo si Aprendías a todos ¿no? O sea aprendías a todos Pues te las arreglabas Y es más Y podías quedar un día solo No parecen tus amigos Con adultos Porque pues tenías que llegar Con el Don Rojo A que te desponchara la bici O a comprar piezas En algún lado Ahora si había teléfono Pero Pero pues Sí pues sí Había el teléfono de la casa O sea si no encontras A la persona De la casa Pues ya más o menos Sabías donde podían andar Ahora también es otra Aquí en San Felipe Por ejemplo En la iglesia Pues tú llegabas Cualquier día A las 3, 4 de la tarde Y sabías que Había gente andando Un patineta O sea Y ahí te acoplabas Y ahí llegaban O te lamentabas De que le decían Eh si viene este El cabrón Dile tú Que acá ando Sí man Y así era Vamos ahorita más tarde En la antigua Sí Bueno Vamos con La pregunta Estelar Voy yo Voy yo Espérese Veamos Oh Dios Dice Como tío El día de muertos Que opinan De la película De Coco Y que se haga Más famosa Esta festividad O sea Ajá Eh pues a mí Se me hace padre La película Creo que Sí escapa De esa ridiculización De los mexicanos En cierto grado Si la tiene Pero se nota Que hicieron Un buen estudio Social O sea Por ejemplo El detalle De la De la viejita Con la chancla Te la voy a aventar Dije ok Pues sí Se metieron A ver qué show Y pues está padre O sea El día de muertos Hasta de James Bond Acá Agarró auge Con el Festival de la Ciudad de México Y pues nada A mí me gusta mucho Sí No es considerada Por la ONU Una de las tradiciones Más importantes De la humanidad O sea Con muchas otras ¿Verdad? Pero el día de muertos No es que se haya hecho Famoso con Con Pixar Sino Ajá Pues es una tradición Conocida alrededor del mundo Porque es una tradición Muy única Y muy mexicana Sí Aquí están haciendo Un desfile Que no sé Cuánto tiempo lleva Pero se Se puede poner padre Fíjate si lo apoyan Ya los De secundaria Están haciendo sus Eh ¿Cómo se llama? Sus catrinas Sus catrinas Sus frases O sea Había unos que andaban Disfrazados de tamales Y los otros de olla De una olla Así Eso está Muy cortito el desfile Pero está muy fregón O sea Para el día de muertos Así es Pues es que es parte De la identidad del mexicano ¿No? Y es parte de lo que Proyectamos al mundo Yo creo que eso A mí me entristece mucho Que las películas mexicanas Que les encanta Este Producir aquí en México Pues sea Pura Pura película Con viejas encueradas Grocerías Este A todo lo que da Y como muy vulgares Las ficheras Es que Es que Lo justifican Como si así fuera El mexicano Realmente Y yo creo que Si no somos Más del 90% En que no somos así Y es lo que exportamos Cuando hubo una época Del cine de oro Donde exportábamos O sea A lo mejor Saber Bien ridículo Que decir que Una película El santo Dice más De la identidad mexicana Que lo que hay ahora Pero es verdad O sea Es que eso decía Más de lo que era Realmente el mexicano Y Tradiciones como El día de muertos Que triste Que sea Pixar Quien hizo una película Al respecto Y no Y no un estudio mexicano Aunque bueno Están los de Los que hicieron El estudio este No creo que como Se llama De animación Que La Llorona La Nahuala Y no creo que otra Está padre eso O sea Está padre Que se proyecte eso Y creo que esas Incluso salieron Antes que la de Coco Oye Hay una película La mamoncísima No soporto A ese güey No sé si iba todavía Pero son unos soldados Que van a Irak A la guerra O a Afganistán Y se caen en México Entonces el güey Piensa que anda En Afganistán Y pues es México Así Las calles Sin pavimentar Y luego Los burros Y la madre O sea Pinches güey Es que no es cierto Por eso les platicaba La vez pasada El documental Ese que vi ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Ahí está en Netflix Pura porquería Y pura mentira O sea Pero es lo que Lo que muchas veces El mundo mexicano Quiere exportar ¿No? Pero pues lo que Queremos exportar Es todo lo fregón Que tenemos O sea ¿Por qué no se ha hecho Una buena película De Villa Por ejemplo Lo fregón que tenemos No vende O sea Por eso O sea La gente quiere Algo rápido Y que no le haga Preguntarse mucho Para que le confirma Que tenga Que tiene razón Pues imagínate Una película De Pancho Villa Como superhéroe Funcionaría Cuántas películas No hemos visto De la segunda guerra mundial ¿Por qué no puede haber Una buena En la revolución mexicana? Pues sí Hay pero ya quedan En el tiempo ¿No? O sea No pues Hay pelis muy chidas Vámonos con Pancho Villa Está muy bueno Es que en México No tiene ese nivel De producción todavía En el cine No sé Pero puedes grabar Algo muy chido Con tu celular Digo Entonces ¿Por qué no se han hecho Películas así ya? ¿Por qué no tenemos De la clase de películas? Quizás si existan Y no las conocemos Porque precisamente No venden Porque no salen Comercial Y no tiene mucho dinero Para publicidad O también porque Quizás no sean muy buenas Porque no No Para poder tener Una buena película Primero tiene que Era una buena historia Entonces Se está trabajando En capacitar a los creativos Para que haya buenos Escritores en México No lo sabemos ¿Verdad? Pero aquí de México Han salido escritores Que han ganado el Oscar Como este cuate Que escribió Este 21 gramos Iba a ver 21 gramos Se me olvida el nombre Pero Hay talento en México Para lo mejor No hay el suficiente Compromiso Empresarial Para apoyar proyectos De ese tipo Para que se fomenten ¿No? En el caso Por ejemplo De la película De Cantinflas Otra persona Alguien lo va a hacer Definitivamente Digo volviendo A ese rollo De Pixar Pues ellos también Bueno Pixar no lo hizo Lo hizo Dreambox Pero Kung Fu Panda Fue una muy buena representación De la cultura china Y pues en su tiempo El discurso allá en China Era de que ¿Cómo es que Unos estadounidenses Van a venir A hacer una película Mucho mejor Que nosotros podemos? Pues pasa aquí lo mismo Porque hay capital O sea también El gringo Para hacer cine Tiene capital No y también Ya es Que están más enrolados En la mentalidad De cómo Producir algo así Algo vendible Algo llamativo Pues tienen toda la vida Y son los Si no algo son buenos Son en entretener Es que en México No se hace cine Para vender Se hace cine Para cobrar El negocio Está en hacer la película Y no en venderla ¿Por qué? Porque todos los recursos Y los apoyos Están secuestrados Esta plática Ya la tuvimos Chavales No hemos aprendido nada Nada Pues es que Por alguna razón Te gusta llevarla para allá Pero mira Vamos a atacar Otra de estas Veámos En verdad Es verdad En Chihuahua No hay nada que hacer Es verdad Que en Chihuahua Está mal escrito No traen ni el qué Ni dice eso Es verdad Que en Chihuahua No hay nada que hacer Yo creo que No había No había Ya hay muchas cosas que hacer Cuando no había Hacíamos Es que yo creo que Esa es más bien Cuestión de personalidad En todos Digo El que se quiere Divertirse Divierte con lo que sea O tiene muchos hijos O se droga O se droga O sea Yo creo que La pregunta Va más por O sea Por ejemplo Vámonos por edades Bueno Hay más parques ya Para los niños Si nos vamos con los chiquitos Hay más parques Hay parques hasta Para las mascotas Yo cuando andaba En la patineta No existía un parque Una Este ¿Cómo se llama? Un skate park Ya hay uno Ahí en la cantera Hay uno muy fregón Hay varios O sea O sea No es un demo Bueno hay Y luego Si tú querías No sé Te gustaba correr Pues a lo mejor Ibas a la deportiva Y uno que otro lugar Ahorita ya hay muchos parques A los que te puedes ir a correr Sí Si te gusta andar en bicicleta O sea O sea Sí hay que hacer Sí hay actividades recreativas Y estoy hablando de lo que no cuesta O sea Pues podemos ir ahora Si quieren a lo que cuesta O sea Pues Hay más eventos Más obras de teatro Existe el teatro bárbaro Por ejemplo No existía Un montón de cines Está atascado de cines Antes Hay muchos cerros Puedes ir al boliche Al villara Practica tiro con arco Los que juegan esa madre Con las marcadoras Los airsoft Hay grupos ya de airsoft Antes Qué ganas De ir a un ¿Qué se llama? De las gochas O sea No había dónde Y ahorita hay como 4 o 5 en la ciudad Ya tenemos Tenemos Vamos Con las gopro Para que nos invite eso Para reforzar la confianza del equipo Andale Y ese de la ¿Cuál es? Al hacer tag Yo he visto uno Que está también ahí en cantera Fíjate Allá hay unas dianas Y ahí Yo he visto gente Justo cuando pasas El paso a desnivel Que agarras cantera Ah sí De arco Ajá De arco Cuando va saliendo Ya sobre cantera Bien Ahí Ahora no se hable De lugares para comer O sea Está lleno de restaurantes Chihuahua Sí Hay que hablar de Hamburguesas No es cierto Ya hablamos de eso Todo psíquico No pues Pero la verdad es que sí Puedes hacer muchas cosas Senderismo Hay muchos bares Obras de teatro Pues ir al centro A comerte un elote Me dijeron de unos bares Que tengo plan ir No los conozco Que se llama Panorama No sé si lo conozca alguien Panorama ¿Es el que está en la once? No sé Está junto a la Plaza de Marechi Es una terraza Y se ve bien Fragón Sí creo que sí es Y nos dices justo Cuando empieza el frío No El humo No sé si han ido Es medio madresón ¿Dónde queda ese? Ese está en la Bolívar Donde era el Mompocina ¿No? Creo Sí Es que ya está lleno de bares Y de lugares para comer Y todo Antes La verdad es que No es que no hubiera Pero estaban contados Los lugares donde podías ir ¿No? Ya me sé Digo Y me voy por Por eso decíamos Por rangos de edad Porque en todo Por ejemplo Los deportes O sea Pues ya tenemos Varios equipos de básquet De fútbol De americano Pues que puedes ir A todos esos juegos Y yo creo que ahí es donde Se empieza también a generar Una identidad De la ciudad Sí Creo que en el base Les falta mucho Y en el básquet En cuanto a Pues es que en el base Son como 40 mil ligas O sea Pues también necesitan Reducir el asunto No se dan abasto Cuando guayanan En el estadio Entonces Ustedes como Gente nacida en Chihuahua Ten que hay identidad O sea La ciudad tiene identidad Le falta Pero está Está creciendo Se tiene O sea Cuando estaban chiquitos No había esa clase De amor Por No, no Pues siempre Te da el amor A donde naces ¿No? Pues tú ¿Dónde eres hermano? Sí, pues de parral ¿Vas a dejar Que alguien Hable mal de parral? Yo no lo voy a detener Tú no puedes Claro que no Pero Es lo mismo O sea Lo que pasa es que Ya se siente más Cuando ves más cosas Que más cosas pasan Pues Pues así la cosa Así la cosa Con nuestras preguntas Vamos con la última Ya para ir cerrando No, no quedan dos Pero bueno Creo que una vez lo usaba Veamos Menudo o pozole Menudo 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 Pozole Neta Tengas que hablar Desde que me dijo Un autólogo que duró un mes Hombre, ¿sabes cuánto duran las maruchas? Ah, pero está Pero no Sí lo pongo Pero prefiero el pozole Digo, ya tenemos plástico En nuestro cuerpo Pues digo, ¿qué tantos? No menudo Ya tenemos plomo ¿Cuánto duran los de la mara burrera? Hombre, no ¿Cuánto dura uno? Dice Usher estaba en el medio tiempo del Super Bowl No lo vi yo Va a estar apenas Ah, ¿va a estar? Sí, apenas A mí la verdad no se me hace un artista tan mediático Lo que quizá Lo que quizá puede significar que está perdiendo fuerza No, pero Estuvieron a Rihanna Todos los Super Bowl siempre es la misma Siempre es un artista que ya no es más o menos que fue Y lo usan para levantarlo otra vez Ya Dime uno que ha estado en su mero momento Fuera de Michael Jackson En el Super Bowl ¿El Prince? ¿Michael Jackson? No, se le da en su momento No, se le da en su momento El No más también Estuvo muy Este Ahora, vamos a pensar En los últimos 10 años También para mí no están acá Ha estado Coldplay Ha estado YouTube Ha estado Katy Perry Ha estado Katy Perry Con Kendrick Lamar Sí, con tu bolsito de Katy Perry Este Janet Jackson con el guarito este Justin Timberlake Shakira Sí, Shakira Ya está otro No, esta La Jennifer López Sí, se puso muy Latino Gang una vez Sí Latino Gang Sí En el pasado Entonces, Usher A ver, dime una rola a Usher Eh, no Ya Esa Ya Buena No, yo tenía entendido que Taylor Swift Les dijo que no O sea, que se la ofrecieron a ella Y ella les dijo ¿Cómo decir que sí Si no las pagan por presentarse? Pues es que generalmente el artista paga, ¿no? Porque precisamente es un foro Es una vitrina para Ajá La exposición Taylor Swift está ahorita en el top de su carrera No No sé cómo van los números de la película Del concierto este de Taylor Swift Pero estoy seguro que va a romper todos los récords Oye Diembla Avengers La gente que se pone a bailar en la película No sé si al final o cuando pasa una Pero es tendencia eso de bajarse a bailar Ah, no A mí mi hija me hizo escoger un lugar ahí De ir en la sala Para que pudieran tener espacio para bailar y todo Yo no fui, pero Pero sí me pidieron que compara los bonitos ¿Y es la ideografía de ella o qué? Pues un concierto Es un concierto Es un concierto Es Disney en el cine Acá Ah, el concierto Es el concierto ¿Qué bailaron? Fue a ver Sí, no, pues que nos patrocinan No, no Y se puso a hacer pulseritas Tenía que llevar 50 pulseras Que porque ahí se cambian las pulseras Y traen el outfit con el sombrero y todo En realidad es una conspiración Oye, salió un video de un güey que dijo que Taylor Swift era racista Y se le dejó hace cuando iba al concierto en México Entonces se le dejó ir Todas las Swift ir a matar al güey O sea, lo amenazaron de muerte Las chavillas le dijeron que le iban a Con esas mafias no hay que meterse Entonces el chavo buscó a la chavita Y le hizo otro video Y el papá de la chava vio el video Entonces se comunicó con el güey Y le dijo Oye, ¿por qué dices esto? Le dijo Oiga, su hija me quiere matar ¿Qué onda? Estoy amenazado El señor no dejó ir a la hija al concierto Error, error O sea, se juntaron así en las redes A cazar al vato Y al papá A cazar donde vivía A hacerle un desmadre Entonces Desde ahí salió Después el concierto de Taylor Y hay una canción, creo O dos Que canta en sorpresa Sí, man No sé cómo funciona esa madre Pero nunca sabes qué canción Sí, que cada país escoge ahí Entonces en el momento En que salió una canción En Argentina Se mega encabronaban Porque esa canción La querían en Argentina Entonces empezaron a decir Que Taylor O sea, la amenazaban de muerte A Taylor Por haber hecho eso Y que México no valía madre O sea, y luego después Los mexicanos No, no, dije yo Qué pego con lo que Lo que se mueve con Taylor Swift Conflicto internacional No, manches Sí, no, no hay que hacer Ojalá los fandoms Y de repente me preguntan ¿Eres Swift? Y lo... Sí, eso sí Es una morrita De 16 años Soy Swift Y soy Eji Y todo Soy Swift Y todos los trucos Así, juntos Sí, sí Está cabrón Está cabrón Sí, no, hay que llevarle en paz Hay que llevarle en paz Pero mira Yo, por ejemplo Lo que yo pienso Y es ya muy personal Es O sea, sí la siguen N cantidad de De chavitas Y lo que quieras Pero mínimo No está como Madonna Y Lady Gaga Que necesitan enseñar Y andar hablando Diciendo vulgaridades Al menos Es una artista limpia Por decirlo Pero es más artista Lady Gaga La verdad O sea, Lady Gaga Pone que será más Más vulgar o cruda Pero es mucho mejor artista No lo sé Mira No soy quien Para decirte Quién será mejor artista Porque las dos Han llegado a la cima Sí Cada quien en su género Y son géneros diferentes De música Lo que sí sé Es de que Lady Gaga Sí usó mucho La controversia Para llegar ahí Y Taylor Swift no Hay un tren que hacen De paréntesis Y le preguntan Si sabías que el novio Es famoso por Taylor Swift Ay, se encabronan Es chido eso Si es campeón No va a ser por el Pues así se agarra Pues hay ser conocido Allá alrededor del mundo Antes era conocido Nomás en Estados Unidos En Estados Unidos Sí, mon El Travis qué, güey Travis que él Ah, sí Pues es que él nomás Topo a la table Con su cachuchota Y los vaquitos Con el bebé Los cowboys Atropella No, pues Pues creo que Hasta aquí Le vamos a dejar Muchísimas gracias Por sintonizarnos Y nos vemos Gracias Chau